en proceso y cada tres meses la Secretaría de Planeación y Finanzas está informando a la función pública de las gestiones que desahoga para la recuperación y litigios correspondientes. Se ha atendido desde el primer momento, desde el día que salió esta noticia, que fue el 29 de septiembre de 2021. A partir de ese momento se han realizado absolutamente todas las gestiones, los expedientes obran tanto en la Secretaría de Planeación como en las autoridades correspondientes y se dio vista al órgano interno porque no hubo un acto irregular, ni un acto de dolo, ni nada. Reitero, una institución regulada por la autoridad donde se invirtieron los recursos, recursos que no comprometen las finanzas y no van a comprometer las finanzas absolutamente de los ejercicios subsecuentes. Es una previsión que se tenía y hoy se están haciendo, reitero, cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que la autoridad y diversas disposiciones nos determinen. Hay recursos, todos administrados de manera correcta para hacer frente a todas las obligaciones. Y se les estará informando. Hoy día este recurso se tienen las acciones correspondientes registradas en la contabilidad y hasta que se liquide la totalidad de este proceso, hasta entonces se puede hacer el registro correspondiente. Hoy día se tiene todo correctamente registrado.